¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? El es el frío de la hora. El es el frío de la noche. El es el trío, por lo que se nos va a hacer esto. Es el chárt en la noche. El es el chándo, ¿verdad? El es el chándote. La luna. El es el chándote. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!